Es un concepto en especial de las culturas madre o matrices ancianas que son las que han utilizado la música para sanar y coincide, trayéndolo a lo más conocido, con el concepto de la música también hindú Entonces, esta es la música entendida como un mantra Entonces, cada cultura tiene su propio concepto de estos mantras Yo ya estoy mezclando algunos términos, sintetizando para entender mejor la idea Cada cultura tiene sus mantras como los que ha desarrollado entre sus sentimientos, su visión e interpretación del mundo que le ha rodeado En este mundo, por ejemplo, estos mantras se llaman los Chakiris, que es un género de música que se utiliza en la peregrinación, por ejemplo En este caso, al señor de Hoyloriti, que está en el Agosangate, allá en el Nevado Entonces, yo voy a hacer un mantra pequeño que sería un poco similar a esta música con la que uno se acompaña para ir caminando y energizando, llevando un ritmo ahí al caminar Por ejemplo, tú ayúdame con las palmas ahí Conmigo, vamos Eso es lo que hace la percusión Tú continúas, joven Es otro mantra, ¿no? Es la base del mantra PAM, PAM, PAM PAM, PAM ¡Pam! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!